Hola, buenas noches, mi nombre es Lizardo Pérez Solares, aquí de nuevo pues haciendo un nuevo vídeo respecto a lo que es un tema de salud, un tema importante para todas las mujeres y para ver lo que es la importancia en esa etapa de la vida, es muy importante la mujer lo que es el embarazo y después lo que continúa lo que es el parto. Hoy vamos a hablar lo que es el piso pélvico después del parto, vamos a ver diferentes puntos importantes, todo lo que conlleva y lleva los diferentes cambios que hay en el embarazo, durante el parto y posterior al parto. Entonces a ver si las mamis nos puedan mandar algún mensajito ahí o algo de que ya están conectadas para ver que se junten más mamis y aprovechar también este espacio para agradecerle a Claudia Pinillos y al grupo de Cosas de Mamis de que por el espacio acá poder hablar diferentes temas importantes al respecto del piso pélvico que son temas que a veces no algunas mujeres desconocen al respecto que es el piso pélvico, que es esa área, que se refiere y pues realmente este es el espacio pues muy importante y aprovechar este momento para poder platicar al respecto del tema. Entre los diferentes puntos que vamos a hablar es siempre recordar lo que es el piso pélvico, uno puede mencionar el piso pélvico realmente es una estructura, una red de diferentes músculos y tejido conectivo o ligamentos que van desde el hueso público hacia lo que es el coxis. Es una red de estos músculos como especie de amaja que va a cumplir diferentes funciones a ese nivel. Una de las principales funciones es proteger todo lo que es los órganos del piso pélvico, evitar que cuando las mujeres tosen, estornudan o hacen algún esfuerzo, se les escape la orina de manera involuntaria, también hacen, sostienen a lo que son los órganos pélvicos, me refiero a la vejiga, al útero o la matriz y a lo que es parte recto y tiene una gran función en la funcionalidad o propiamente de lo que es la sexualidad. Por lo tanto es una estructura muy importante que nos competen en este caso lo que es la uroginecología que es el médico ginecólogo y obstetra, es subespecializado en esta área del piso pélvico respecto a todos los problemas de incontinencia urinaria, lo que es prolapso de órganos que se refiere cuando la vejiga o la matriz está caída y a todos los problemas relacionados a la vagina. A ver si algunas mamis están conectando, juntándose para poder pues empezar de lleno con el tema. Entre los puntos distintos que vamos a hablar hoy, pues una es lo que se refiere a las recomendaciones respecto a previas al parto, como ciertos puntos importantes que hacer antes de ese momento tan esperado lo que es el parto. Otro de los puntos va a ser los cambios propiamente que ocasiona el embarazo y el parto en la mujer, en lo que es el piso pélvico. Otro tema importante va a ser realmente cuándo se debe acudir, así la mamá que ya tuvo su bebé, tuvo su parto o cesárea, cuándo debe acudir al médico para ser evaluada y ver cómo está su piso pélvico. Otro tema es también respecto a lo que se refiere a si tuvo una lesión en el parto, qué debe de hacer. Entonces vamos a platicar sobre los tipos de lesiones que pueden haber y una de las a veces dudas, controversias y diferentes situaciones que causa y genera lo que es decir si es mejor el parto o la cesárea, que es una de las interrogantes así muy importantes que puede haber. Entonces vamos a platicar al respecto también. A ver, alguna mami que pueda indicar si se escucha bien, si todo bien y que se estén conectando para poder platicar respecto al tema. Bueno, vamos a empezar a hablar lo que se refiere a las recomendaciones previas al parto, lo que respecta para proteger o el mejor beneficio para lo que es el piso pélvico, vamos a mencionar entre ellas, se menciona el masaje perineal. Cuando hablan del masaje perineal, es una, es la manera realmente de que se realiza con cremas, con algún tipo de humectante a nivel de lo que es el periné. El periné se refiere a la estructura que va desde la parte inferior de la vulva hacia que comunica con el recto. Esta porción de ahí se llama cuerpo perineal, lo que es el periné. Esa es una de las regiones donde más sufren cambios o deformidades o algún problema cuando hay un trabajo de parto. Entonces es una estructura en la cual se debe realizar un masaje perineal que si está indicado en diferentes revisiones bibliográficas se menciona que se puede hacer un masaje para poder preparar ese tejido, ese músculo, esa estructura a la hora del parto. ¿Cuándo se realiza este masaje perineal? Se puede realizar a partir de las 30, 32 semanas, estamos hablando más o menos 7 meses, 7 meses y medio. Desde ese momento se puede iniciar a realizar el masaje perineal. ¿Quién lo puede realizar? Tanto a la mamá en sí, pero a veces dificulta un poco por el aumento del tamaño, por el embarazo y todo del abdomen. Entonces en estos casos la pareja puede ayudar a hacer lo que es el masaje perineal. Lo únicamente es masajear esa región con movimientos suaves, ondulatorios hacia abajo y lograr un masaje alrededor de esa área para preparar ese tejido a la hora del parto. Otra de las recomendaciones es ya durante el trabajo de parto, en el momento que se está llegando a la dilatación, las contracciones van en aumento y todo. Otra de las recomendaciones es utilizar diferentes compresas, ya sea calientes, una temperatura que la mamá no se vaya a quemar y con compresas frías, o sea la combinación de ambas. Eso va a ayudar a que el músculo se vaya relajando, a que el tejido conectivo, ligamentos, todas estas estructuras a nivel del periné se vaya relajando para que al momento del trabajo de parto se puedan dilatar, puedan estirar y así sufrir menos cambios o menos un trauma menor. Otra de las recomendaciones muy importantes es que la mamá cuando empieza con el trabajo de parto, que el médico cuando le evalúa y todo, le diga en que momento debe pujar. Si empiezan a pujar desde mucho tiempo anticipado, empiezan a hacer los pujos, las fuerzas y todo, además de que no va a ayudar, no colabora, hace el momento importante que deben de hacer el mayor esfuerzo para poder expulsar y que el bebé salga en el trabajo de parto, esa etapa, además de que se cansan y todo, es bien importante que no hagan esos esfuerzos porque eso hace que los músculos a este nivel se contraigan, haya mayor presión sobre los músculos del piso pélvico, me refiero sobre los músculos a nivel alrededor de la vagina y que tengan mayores cambios, mayores periodos de contracción y que esos periodos de contracción evita que llegue el suficiente exigen estos músculos y causen daños. Por lo general, el parto en sí causa un daño que es transitorio, que posterior al parto se va regenerando todos estos cambios que sufrieron, pero si al tener demasiado esfuerzo o mayor fuerza, mayor contracción, más daño causa el músculo. Entonces, más tiempo va a durar ese daño que hay. Entonces, es importante no estar pujando con mucho tiempo de anticipación. Y otro punto importante es que actualmente ya lo que es la episiotomía. En la episiotomía se refiere al corte que se realiza a nivel de la vulva para lograr que el bebé salga. Realmente es una técnica que actualmente ya solo se utiliza de una manera restrictiva. ¿Qué significa eso? Que únicamente se va a hacer cuando amerite, o sea, que esté indicado que se necesite. Antes era la regla a todas las mujeres, tenía que hacerles episiotomía. Y principalmente a todas las primerizas, por regla, a todas eran episiotomías. Pero se ha visto que al realizar la episiotomía se causa, puede haber más daño, puede haber un desgarro, o sea, que no solo es el corte que hacen, sino que al no haber un control adecuado del movimiento de la cabeza cuando nace el bebé, se puede lastimar y rasgar más toda esa estructura y causar un mayor daño a nivel de los músculos, a nivel de los nervios, e incluso hasta lo que es parte del esfínter anal, me refiero a lo que es el recto. Por lo tanto es importante de que la episiotomía realmente actualmente esté indicada únicamente si la amerita. Entonces, estas son como las recomendaciones que la diferente literatura nos da respecto al trabajo de parto, que es el masaje perineal, que puede iniciarse de los siete meses y medio de realizar. Luego lo que es el uso de las compresas, especialmente como calientes, que se utiliza durante el trabajo de parto, o sea, en esa etapa en que está llegando la dilatación, hacia la dilatación completa, lo que se refiere a no estar pujando antes de tiempo, sino hasta el momento que esté indicado y que en ese caso su ginecólogo, su obstetra se le indique. Y la otra parte, lo que se refiere a la episiotomía. Bien, continuando pues vamos a ver que el otro de los diferentes cambios que hay durante el embarazo y durante el parto propiamente son los cambios hormonales. De por sí, desde el momento que se inicia el embarazo y todo, hay diferentes cargas hormonales que van cambiando porque deben de reacomodar todo el cuerpo, lo que es el sistema cardiovascular, lo que son los vasos sanguíneos, los músculos, todos los cambios que van a ir ocurriendo. Y entre ellos, hay diferentes relajaciones, liberación de diferentes sustancias que hacen que los ligamentos y los músculos se relajen más. Y en especial a nivel del piso pérdico. Entonces, el hecho de esos cambios hormonales hacen que tenga mayor relajación estos músculos y de por sí se estiren un poco más de lo normal. Situación de que debe regresar a su estado normal seis semanas posterior al parto. La otra situación es el aumento de la presión intradominal. O sea, me refiero a que el aumento de que el útero o la matriz crece por el hecho que el bebé esté ahí aumenta de tamaño y eso va a crear una presión hacia lo que son los músculos del piso pélvico, hacia esa hamaca que les comentaba. Entonces, al haber mayor presión, hace que estos músculos se puedan dañar, que se estiren más de lo normal. Entonces, todas estas situaciones propiamente en el embarazo hacen de que sufran cambios en músculos del piso pélvico y que posterior pueden haber aparición de diferentes síntomas u otros signos que nos indiquen que hay una disfunción de estos músculos. La otra parte importante es, eso me refiero únicamente y exclusivamente a lo que es en la parte del embarazo. Posteriormente, al llegar al trabajo de parto, el hecho que el trabajo de parto en sí, cuando el bebé, la cabeza del bebé pasa por el canal de parto, esto hace que comprima diferentes músculos, principalmente los que son músculos, se llaman elevadores del ano, que están a ese nivel y que al comprimirlos también comprimen una estructura de un nervio principal, que es el nervio pudendo, que son los principales a ese nivel. Entonces, al pasar la cabeza, comprime estos músculos, comprime los nervios y es el daño que causa. Al comprimir, hay cierta porción o cierto tiempo que no llega suficiente oxígeno a estos músculos, a este nervio, por lo tanto, crea un daño. Es por eso que de la manera en que se realizan las contracciones, que es un momento que es un pico en el cual hay mayor fuerza, mayor contracción y luego se relaja. Es para, en ese momento que se relaja, los músculos se relajan, permite que haya una mayor cantidad de oxígeno hacia los nervios y a los músculos y posteriormente inicia a traer la contracción para que en ese momento cuando la contracción aumenta hasta llegar a su mayor contracción o mayor meseta, vuelva a ocurrir esta etapa que ya no hay oxígeno en estas estructuras. Por lo tanto, el empujo constante y el hecho que pase la cabeza del bebé en esa región, crea daño transitorio a lo que es nervio y los músculos. Entonces, de ahí viene principalmente una de las causas de por qué el parto puede dar algún daño al piso pélvico. Eso es como lo principal cuando se realiza lo que es en el trabajo de parto. Luego, al utilizar diferentes herramientas que ayudan para facilitar la salida del bebé, me refiero a lo que se refiere al forceps, que son como unas especies de cucharas que se introducen en la vagina y que lo que hacen es lograr agarrar la cabeza del bebé y sacarla. Esos forceps definitivamente al introducir estos instrumentos comprimen también de una manera fuerte, se puede decir, al músculo y al nervio. Entonces, también ocasionan problemas y daño a estas estructuras. También hay otros dispositivos que son como especies de ventosas que lo que hacen es colocarse en la cabeza del bebé y también ocasionan compresión hacia los músculos y los nervios y también ocasionan daños. Entonces, son diferentes herramientas que se pueden utilizar durante el trabajo de parto y que pueden dar estos daños. De ahí nos vamos propiamente a lo que una de las dudas que pueden tener a veces las mamás respecto de decir, bueno, ya tuve el parto o tuve cesárea, ¿cuándo realmente debo yo acudir al médico posterior a esto? Realmente el momento ideal respecto a lo que es el músculo de piso pélvico y lo que es las estructuras, me refiero a los músculos, a lo que es a nivel de la vagina, a toda esta estructura, a toda esta región. Es importante tomar en cuenta que el momento ideal para que la paciente debe acudir al médico se refiere a seis semanas posterior al parto o a la cesárea. Esas seis semanas es el momento, nosotros le llamamos lo que es el puerperio, que es en la etapa que hay una regresión de todos los cambios que hubieron durante el embarazo, es el momento en el cual regresa todo a la normalidad. El útero disminuye el tamaño, por lo tanto disminuye el pesor hacia estos músculos. Los músculos vuelven, deben de volver como a su mismo lugar, los ligamentos ya no van a sufrir esa compresión y ese estiramiento que hubo antes, por lo tanto todos esos cambios van habiendo una regresión. Entonces es el momento en que si la paciente tiene algún síntoma, alguna manifestación de disfunción del piso pérdico, seis semanas es el periodo en el cual posterior al parto es el punto de corte. Después de seis semanas en adelante ya no debería haber ninguna sintomatología. Generalmente las pacientes que sufren incontinencia urinaria, principalmente durante el embarazo, se ha visto que alrededor de hasta el 60-70% van a sufrir lo posterior al parto, en ese periodo de seis semanas. Y generalmente a veces puede ocurrir incluso hasta ocho semanas que todavía tenga incontinencia. Entonces es importante valorar a una paciente o evaluarla y principalmente hacer una revisión de su piso pérdico seis semanas posterior al parto o a la cesárea. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos mencionado. Por los diferentes cambios que hay hormonales, por los diferentes cambios estáticos que hay durante el embarazo y el traumatismo propiamente que ocasiona el paso del bebé en el canal de parto. La otra situación es que las pacientes pueden ser que no tengan ninguna molestia, ningún síntoma, nada, y seis semanas después del parto es importante que se revise. Ahora, ¿qué síntomas o qué manifestaciones pueden indicar de que hay traumatismo o hay disfunción del piso pérdico? A veces nos referimos a lo que es la incontinencia urinaria, que es prácticamente cuando la mujer hace un esfuerzo, se ríe, destornude y que hay escape de orina de una manera involuntaria. A eso le llamamos incontinencia urinaria de esfuerzo. Luego hablamos de lo que es incontinencia urinaria de urgencia, que se refiere a que cuando a la mujer se le escapa la orina de una manera involuntaria, pero asociada a un deseo fuerte de ir a orinar, que no puede contener, no puede esperar y que ya tiene que ir al baño y va con un miedo a que pueda haber escape de orina o dolor. Esos son los dos tipos de incontinencia principales y un tercer tipo que es prácticamente la combinación de ambos, que tenga de esfuerzo y de urgencia. Entonces pacientes o mujeres que tengan incontinencia urinaria durante el embarazo y después del parto o cesárea y después de las seis semanas de ese periodo no es normal, por lo tanto es importante que acudan para que se deba revisar, valorar qué tan severa es su incontinencia y en base a ese tratamiento que amerita. Otro de los síntomas que pueden haber es la incontinencia fecal. Incontinencia fecal se refiere al escape de heces o de gases de una manera involuntaria y esto también está relacionado a todo esto, musculatura al piso pérdico, que hay un daño posterior al parto o a la cesárea y que no es normal que ocurra después de seis semanas posterior a este evento. Entonces es importante que cualquier paciente tenga esa sintomatología, esas molestias de acudir. También hay una etapa en que puede mencionarse lo que es el manchado fecal a la que se refiere a eso, que la paciente va al baño a evacuar y todo, de pecar normal en un problema, posterior al rato tiene deseos a través de ir al baño y cuando llega observa su ropa interior manchada. En ningún momento ella se percató o tuvo deseos de haber ido al baño de fecal y simplemente hubo un escape de manera involuntaria que ella incluso ni lo sintió. Entonces eso se le llama el manchado fecal y eso también es una sintomatología de una incontinencia fecal. Por lo tanto es importante también acudir para hacer una evaluación al respecto. Otro de los síntomas que pueden haber, pues se refiere a lo que es el prolapse de órganos pélvicos, generalmente se refiere a lo que es la vejía caída o lo que es el útero o matriz que también se puede caer. Es otra de las situaciones que pueden haber, generalmente que nos indica una disfunción del piso pélvico. Ahora, este síntoma por lo general no es muy, o sea no aparece en la mayor parte del tiempo posterior a un parto o una cesárea. Estamos hablando que es un síntoma que puede darse más adelante, de lo cual pues tampoco es normal que ocurra. Entonces, alguna mamá que sufre algún tipo de síntoma a los que acabo de mencionar, a lo que se refiere a la incontinencia urinaria, a lo que se refiere perfecto, deben de acudir al médico después de las seis semanas, como digo, seis semanas después del parto es el tiempo normal, pero posterior a ese tiempo ya no es normal que ocurran estos síntomas. Entonces, ahí es donde se puede revisar, evaluar para ver cómo está su piso pélvico, ver cómo está el fortalecimiento de estos músculos, el daño que puede haber y así dar el mejor tratamiento posible. Otra de las situaciones importantes es que durante el trabajo de parto, cuando se menciona, bueno, en el trabajo de parto puede decir una mamá, bueno, yo tuve una lesión, dijeron que tuve una lesión en el parto, pero realmente cuando hablamos de lesiones, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Por lo general, al hablar de lesiones del parto, principalmente nos enfocamos en lo que son desgarros, nosotros le llamamos desgarros perineales, ¿qué significa eso? Que hay diferentes clasificaciones, que son cuatro grados principalmente, en los cuales dependiendo de la estructura que se corta o que se rasga durante el parto, porque al salir el bebé, cuando sale la cabeza del bebé, esa fuerza con la fuerza que viene del útero a la matriz, en el pujo de la mamá, hace que el bebé al salir desgarre los tejidos. Entonces hay un corte, un desgarro que sufre a nivel de la vulva, pero no solo es a nivel externo, sino también se van los diferentes músculos y estructuras que hay a todo ese nivel, incluso puede llegar hasta parte del recto. Entonces eso es un desgarro perineal. Los desgarros perineales, por lo general, dependiendo del grado que tienen, es la severidad que puede haber y los diferentes síntomas que puede haber en un futuro. Generalmente los desgarros de tipo 3 y 4 son los más severos porque son casi ya muy cercanos a lo que es el recto, entonces sí puede haber otras alteraciones. Entonces es importante que si durante su parto, aunque tuvieron un parto y les tuvieron que poner puntos, porque generalmente uno les pregunta a las mamás, bueno, ¿tuvo partos y tuvo alguna lesión, alguna complicación? Generalmente pues no saben exactamente porque es un momento a veces difícil por el dolor, las contracciones y todo, de poder saber realmente si le hicieron algún corte, si le hicieron la episiotomía, si se desgarró, pero algo que sí se dan cuenta generalmente es que se les pusieron puntos. ¿Por qué? Porque en la recuperación se dan cuenta que tienen más dolores en la región y por lo general el médico les informa, bueno, tuvimos que coser, poner unos puntos ahí abajo. Entonces ahí es donde deben de preguntar cuando les comentan eso es, bueno, ¿qué exactamente fue lo que me pasó? Entonces para ver si tuvieron qué tipo de desgarro. Sería lo ideal de saber qué tanto fue el daño que hubo para así en base a eso uno tener la idea a la hora de valorar y saber la severidad y cómo está la estructura propiamente a la hora de evaluar. Entonces sí es importante que las mamás cuando tengan posteriormente su recuperación y todo y sepan de que tuvieron algún tipo de lesión de este tipo, es específicamente lo que son los desgarros perineales. Entonces es importante, ¿por qué? Porque al cortar el desgarro lesiona estos músculos, entonces debe de repararse de una manera adecuada, especialmente si hubo un desgarro a nivel tipo 3, tipo 4 que puede llevarse el esfínter anal, lo que se refiere al recto, que hay dos esfínteres, uno externo y uno interno. Entonces hay que saber reparar eso para que en el futuro tenga menor chance o menor riesgo de alguna complicación. Entonces es muy importante poder saber si tuvieron o no algún tipo de problema y así tener la idea de qué pasó en ese momento. Entonces los desgarros es una de las lecciones principales que puede haber a nivel del piso pélvico durante el trabajo de parto. Otra de las situaciones es que a veces tal vez no hay desgarros como tal, pero se forman por el trauma, fue muy abrupto probablemente el nacimiento del bebé, pueden ocasionar hematomas. Hematomas se refiere a la acumulación de sangre en una cavidad. Realmente aquí ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasa el bebé a la cabecita, como les digo, puede ser que no haya hecho un desgarro como tal. Pero el trauma o la compresión de estos músculos ha causado que un vasito de ahí se haya roto un vaso sanguíneo y empieza a sangrar y se empieza a acumular. Posteriormente a las 30 minutos, una hora, dos horas posterior al parto, se observa que hay un hematoma a nivel pulvario. Entonces es otra de las situaciones de que la evaluación, el seguimiento de esto es otra de las complicaciones que puede haber y que es importante posteriormente uno saberlo si hubo o no. Aquí una de las mamás pregunta ¿qué ejercicios se pueden hacer para fortalecer el piso pélico? Pues no, realmente esta es una de las situaciones bien importantes que es lo que uno de los mensajes principales en este video es al respecto. Los ejercicios que se pueden hacer para el piso pélico son los ejercicios de Kegel. Estos son ejercicios que se hacen de dos maneras. La primera manera es saber cómo identificarlos, o sea, saber qué músculos debo contraer. Y la manera que usted lo puede identificar es a la hora de ir al baño, que van a orinar. La idea es que cuando ustedes empiecen a orinar, corten el chorro y posteriormente suelten el chorro. Entonces, ¿qué músculo es el que deben de contraer para hacer ejercicios de piso pélico? Es ese. Cuando ustedes corten el chorro, esa contracción, ese grupo de músculos que están contrayendo son los músculos que deben de contraer a la hora de realizar estos ejercicios. Entonces, esa es la manera de identificar qué músculos o qué grupo de músculos deben de contraer. Ahora bien, esos ya vinieron, fueron al baño, orinaron, cortaron, soltaron, bueno, ya identificaron qué músculos son. Entonces, posteriormente, la manera correcta de hacerlos es, deben ser alrededor de, un ejercicio va equivaler a tres contracciones cortas que deben de durar alrededor de un segundo la contracción y un segundo la relajación. Y después de las tres contracciones, una cuarta contracción que debe ser larga, que debe durar alrededor de ocho segundos la contracción y doce segundos la relajación. Entonces, al final, un ejercicio son cuatro contracciones, tres contracciones cortas y una contracción larga. ¿Cuántos ejercicios deben de hacer en el día se deben de hacer en un inicio? Debe de hacerse diez ejercicios por la mañana y diez por la tarde. En un inicio, les estoy hablando los primeros cuatro o seis meses. Ya posterior que usted ya esté habituada, ya esté acostumbrada a realizar estos ejercicios de una manera rutinaria, ya pueden hacerlo hasta treinta ejercicios. O sea, diez por la mañana, diez al mediodía y diez por la noche. Esa es la manera ideal para poder fortalecer los músculos de piso pérdico. Estos son los ejercicios de kegel. Entonces, dos puntos importantes. La primera es cómo identificarlos. Identificarlos es a la hora de ir al baño, a la hora de orinar, que cortan el chorro, sueltan el chorro al orinar. Entonces, ahí identifican qué músculos son los que deben de contraer. Y la otra parte importante es que esos ejercicios no los van a hacer siempre que van al baño, sino realmente ustedes los pueden hacer a la hora que están cocinando, que están platicando con alguien, que van en el tráfico, están escuchando música, que están leyendo un libro. En cualquier momento, ustedes pueden venir y realizar estos ejercicios. Realizar las tres contracciones cortas de un segundo de contracción, un segundo de relajación y una cuarta contracción que va a ser ocho segundos de contracción y doce segundos de relajación. Al final son cuatro contracciones que equivalen a un ejercicio y deben de hacer diez ejercicios por la mañana y diez ejercicios por la tarde. Esos son los ejercicios de Kegen. Esos son los que se llaman realmente entrenamiento de músculos de piso pélvico y es la mejor manera para poder fortalecer los músculos de piso pélvico. Aquí otra mamá pregunta respecto a la episiotomía. ¿Cuenta como herida de desgarro? Realmente la episiotomía no es un desgarro como tal. La episiotomía únicamente deben de cortar lo que es piel y un músculo alrededor de la vagina. Únicamente. El desgarro realmente se refiere a que esta episiotomía es realmente hecha por el médico a la hora del trabajo de parto y el desgarro se va a referir a la rasgadura o el corte de músculos que no lo ha hecho el médico. O sea, que al momento que nace el bebé y no hicieron la episiotomía como tal y sale la cabecita del bebé, entonces ahí puede sufrir el tejido a nivel vaginal, puede sufrir que se haya roto o desgarrado esa parte. Eso es a lo que se refiere al desgarro periñano. La otra situación puede ser de que hayan hecho la episiotomía y como le digo la episiotomía únicamente va a ser piel y un músculo al inicio de lo que es de la vulva. Pero puede ser de que al salir la cabecita del bebé esto se haya continuado el desgarro mucho más abajo y que no era parte de lo que el médico había cortado. Entonces ahí se extendió más este corte. Entonces ahí sí realmente ya sufrió un desgarro. Entonces no sé si contesto esa pregunta pero realmente la episiotomía se refiere al tema en que es el médico que realiza o el ginecólogo que realiza el corte y desgarro va a ser la estructura que se rasga o que se corta pero que no la ha hecho el médico. Menciona. Otra mamá pregunta. Si me hicieron cesárea. En mi caso se sentía demasiada inflamación en el área es normal. Me imagino que se refiere al área genital. A ver si hay una sensación de inflamación. Realmente puede ser que a veces aunque haya hecho cesárea definitivamente realmente la sensación de inflamación a veces puede ser por algún tipo de manipulación que pudo haber previamente. No sé si en su caso precisamente se haya dado el caso de que tuvieron que hacer una evaluación de tacto vaginal para ver si realmente tenía o no dilatación o si en su caso fue que haya iniciado con un trabajo de parto inicial y posteriormente pues tuvieron que tomar la decisión de hacer cesárea. Puede ser unas posibilidades. La otra es a veces puede ser el tipo de material con que se hace el lavado quirúrgico porque se va a hacer un lavado quirúrgico tanto en el abdomen en el área donde se va a operar y también a nivel vaginal. Entonces a veces eso puede causar un poquito de irritación e inflamación. La otra parte es también de que en el embarazo ya principalmente en las últimas semanas a nivel de los labios, a nivel de la vulva como tal, los labios externos, los labios mayores, hay una mayor acumulación de sangre en esos niveles. Se inflaman de cierta manera y es porque se están preparando para propiamente lo que es el trabajo de parto. Entonces puede hacer que cierta, alguna cierta inflamación a ese nivel. Entonces no sé si Fernanda Salazar si eso contestó a tu pregunta al respecto. Entonces continuando en lo que se refiere a la manera de cómo fortalecer los músculos del piso pélico pues ya mencionamos los que son los ejercicios de Kegel. Ahora la otra parte importante es decir bueno estoy haciendo mis ejercicios, cuánto tiempo yo puedo ver que realmente esto funciona. Por lo general inicial este entrenamiento de músculos piso pélico debe ser alrededor de entre 4 hasta 6 semanas en que ustedes pueden observar algún cambio. Y cuando llevo 4 o 6 semanas pues haciéndolo de manera rutinaria. O sea realmente todos los días haciendo mínimo los 10 ejercicios por la mañana y 10 por la noche para que ustedes puedan realmente observar algún cambio. Ahora está el dado caso que a veces los pacientes cuando realizan estos ejercicios según ellas se están contrayendo de una manera adecuada o están haciendo la contracción de los músculos que deberían de ser. Entonces ahí es la manera de saber si realmente lo están haciendo o no bien. Una de las maneras es también es que cuando están haciendo estas contracciones no deben de contraer ni parte del abdomen, ni parte de los glúteos, ni parte de la entrepierna, sino realmente es exclusivamente a nivel vaginal donde debe sufrir esta contracción o debe ocasionar la contracción. Y el otro punto importante es realmente cuando saber si lo están realizando o no, pues es la evaluación, hay un especialista de piso pélvico de que hace una evaluación de la tonicidad de estos músculos para ver si estos músculos están con una adecuada tonicidad, indicando que si se han ejercitado de manera rutinaria y a la hora de evaluar el médico pues hace una evaluación que es para valorar si hay una insuficiencia perineal o no y que consiste en la interrupción de un dedo a través de la vagina y pedirle a la paciente que realice los ejercicios. De ahí nosotros, el especialista en piso pélvico realmente mide cuando la paciente hace la contracción, nosotros medimos dos factores importantes. Uno es ver el grado de movilidad que sufre en este caso la mano del operador o el médico que está realizando la evaluación para poder darle un grado en base a la movilidad, en base a la contracción que crea la paciente y la otra es el tiempo que dura esta contracción. Entonces son dos factores importantes que uno mide para poder decidir si realmente la paciente está haciendo bien los ejercicios o no. Esa es una de las maneras que se realiza. La otra manera que se puede observar es a través de lo que es el biofeedback o la biorretroalimentación. ¿Qué significa eso? Que la paciente se coloca un dispositivo en la vagina, este va a ir conectado a lo que es un aparato y este aparato a través de una pantalla y un monitor nos va a indicar cuando la paciente contrae va a haber una curva en la cual va a indicar la contracción del músculo, de los músculos del piso pélvico y cuando la paciente relaja debe haber una etapa en esta curva que va a descender totalmente y se va a observar la relajación. Entonces ahí podemos medir nosotros realmente cuánto es la fuerza que hay de este músculo, de esta contracción y su relajación. Y lo más importante de esta biorretroalimentación es que la paciente ella misma está viendo cuando está contrayendo y cuando está relajando. Entonces cuando ella ve la curva que se está contrayendo, ella de esa manera aprende cómo hacer o qué músculos contraer para lograr realmente la contracción adecuada de estos músculos y por lo tanto también la relajación. Entonces es una de las maneras que se puede y que la paciente va a aprender a poder realizar estos ejercicios. Ahora bien, hay otros casos en los cuales la paciente pues cree que está haciendo los ejercicios, pasan 4 o 6 semanas, ella no observa ningún cambio, no observa ninguna mejoría, que nada está ocurriendo. Entonces viene la otra parte en la cual se debe evaluar al paciente y observar si este músculo tiene un adecuado tono, que si la contracción realmente es buena. Entonces hay casos en los pacientes que a pesar de que hagan estos ejercicios no lo fortalecen. Entonces ahí viene el papel de lo que es la electroestimulación del piso pélvico. ¿A qué se refiere esto? La electroestimulación es realmente siempre con un dispositivo intravaginal conectado a un aparatito que este va a dar energía. Nosotros aquí damos una energía de fortalecimiento que se llama IFC, zonas iniciales, y que esta energía lo que va a hacer es estimular estos músculos. ¿Cómo se, a través de cómo? Por medio de este dispositivo que es dentro de la vagina va a empezar a dar una como especie de estimulación y esto va a hacer que despierten estos músculos, va a hacer que se contraigan estos músculos. Entonces por lo general las pacientes deben de recibir alrededor de 20 minutos una terapia de este tipo. ¿Cuántas veces? Pueden ser de 3 hasta 6 sesiones y en base a la evaluación posterior a esto, ver si estos músculos ya están obteniendo el tono adecuado para que ella ya posteriormente pueda hacer en su casa los ejercicios y así a llevar la rutina en sus ejercicios y crear un buen entrenamiento de estos músculos y que realmente surjan o de efectos a las 4 o 6 semanas ya posterior a estas sesiones. ¿A qué otra mamá menciona es? Hay unas bolas que dicen que ayudan a fortalecer, eso sirve, esos son los periniamémetros. La idea de estos es realmente de que antiguamente cuando empezaba lo que eran los ejercicios de Kegel, este doctor se hirió una manera de cómo medir la fuerza de los músculos. Entonces utilizó un dispositivo como una bola que le introducían en la vagina y que a la paciente le pedían que contrayera. Al contraer esto medía, se traducía a otro aparato y medía cuántos milímetros de mercurio exactamente la fuerza que tenía. Pero ahí diferentes estudios se han dado cuenta que realmente no sirve tanto de saber qué tanta la fuerza que hacen, sino al final es realmente que fortalezcan en los músculos porque puede ser que cada paciente va a tener diferentes niveles de fuerza y eso no quiere decir que no funcione sus músculos de una manera adecuada, sino que cada paciente en base a la fuerza que puedan tener van a funcionar sus músculos. Lo importante es que estos músculos estén activos y que estén con un tono adecuado y que sí funcionen y la otra parte que sí realicen su entrenamiento. De ahí se idearon otros dispositivos en los cuales eran diferentes tipos de conos de diferentes tamaños y que conforme la paciente le aguantara más tiempo estos conos, era la manera como iban a estar ejercitando los músculos de piso pélvico. Entonces de ahí este doctor que es Kegel vino y dio esta manera de realizar estos ejercicios y que de esa manera sí observaron que hubieron mejores resultados. Entonces realmente esas bolas o esos dispositivos que se utilizaban antes, realmente actualmente ya no tienen mayor uso, sino actualmente es evaluar que si hay una contracción adecuada y es realizar sus ejercicios. O sea, realmente aquí el objetivo es que ustedes realicen sus rutinas, crear ese hábito de estar haciendo los ejercicios de piso pélvico y posteriormente van a observar los cambios. Si no hay cambios entre cuatro a seis semanas, entonces es de donde se debe acudir el especialista para ver qué puede estar pasando. Puede ser que no lo esté realizando de una manera adecuada. Puede ser que a nivel muscular haya algún problema a nivel vaginal. Entonces ahí es la importancia de revisar el historial clínico, ver si hubieron partos, si hubieron cesáreas, ver qué puede estar influyendo para que no funcione adecuadamente esto. Bueno, entonces continuando pues realmente la mejor manera que una mamá puede mejorar lo que es el piso pélvico, mejorar todas estas estructuras, esta red de músculos, de colágeno, de ligamentos que hay en el piso pélvico, para que a largo plazo, no sólo estoy hablando después del parto, sino posteriormente que ya vienen con la edad, que posteriormente está la menopausia, que puede haber sobrepeso, lo que es la obesidad, otros factores que van asociándose conforme los años y que esto va a ir incrementando el chance que haya una discusión de piso pélvico. Entonces, si ustedes desde antes, estoy hablando, no necesariamente pacientes que ya tuvieron hijos, deben de hacer estos ejercicios, realmente se debe de realizar desde antes. O sea, desde muy jóvenes, estoy hablando 20 años, incluso antes, si desde esa edad empiezan a acostumbrarse a realizar los ejercicios de piso pélvico, les va a servir para el resto de su vida. Entonces, desde antes, si les empiezan a entrenar, en el momento que estén en el embarazo, va a funcionar de una manera adecuada. Estando embarazada, también pueden realizar los ejercicios, no hay ningún problema con lo que es el bebé, al contrario, va a fortalecer los músculos y posterior al parto, como haya razón, es cuando el momento ideal y idóneo deben de realizarlos. Entonces, es muy importante que realicen este entrenamiento de músculos de piso pélvico para evitar en un futuro prolapso de órganos, que es la vejea caída, el útero caído, incontinencia urinaria, alteraciones de propiamente la función sexual y lo que es la incontinencia fecal. Y otro tema o punto bien importante es cuando hablamos a veces, bueno, es mejor el parto o la cesárea. Realmente, ahí es, a veces hay mucha controversia respecto al tema de decir qué es mejor o cuál es la mejor manera. Bueno, realmente, desde el punto de vista, digamos, en mi caso de como un especialista en piso pélvico, y cuando hablamos de parto o cesárea, realmente la cesárea va a tener una función muy importante. Yo considero que nunca hay que venir y decir, bueno, la paciente durante su embarazo tiene una indicación propia de una cesárea, pues ahí sí no hay que irse en contra de eso. O sea, me refiero a las indicaciones en base a lo que es el peso del bebé, si ya tuvieron más de dos cesáreas previas. Cuando tienen una cesárea previa, pues a veces, dependiendo del tiempo y las circunstancias, se puede valorar o no, darle chance a una prueba de parto. Pero hay indicaciones absolutas de lo que va a ser una cesárea. Pero hay situaciones en las cuales, pues a veces vienen por cuestiones de las pacientes, que es como requerimiento de la paciente decir, bueno, yo prefiero cesárea por un motivo personal, pues ya queda el criterio de cada quien. Pero realmente, aquí lo importante es de que para mí el parto siempre va a ser la manera más fisiológica o la manera, realmente la manera natural de cómo va a nacer el bebé. Por lo tanto, siempre va a ser la mejor manera para que nazca el bebé. Y lo importante respecto al piso pélvico, aunque en los libros y la literatura y todo nos dice que el parto es una de las principales causas de daño al piso pélvico, la parte importante, considero yo, no es el parto en sí. O sea, el parto sí puede causar estos cambios, pero lo más importante es que las mamás estén conscientes de que antes del parto, o me refiero principalmente durante el parto y posterior al parto, tomen las medidas importantes a hacer el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico. Si ustedes tienen un parto y posterior al parto realizan un fortalecimiento adecuado, pueden disminuir todas las complicaciones o todos los problemas que pueden haber posterior al parto. Entonces, ahí realmente es donde viene el punto en que haya ocurrido el parto y todo. Y después dicen, bueno, tengo incontinencia, tengo la vejía caída, tengo incontinencia pecal. O sea, tengo todos estos síntomas, todas estas molestias. Dicen, bueno, es porque tuve hijos, porque tuve tres partos, porque tuve cuatro hijos. En fin, de cierta manera dicen, bueno, es por los partos, por todo ese daño que hubo. Pero realmente, de cierta manera es porque las mamás no están a veces informadas en el tema que deben de hacer un fortalecimiento, un entrenamiento de estos músculos. Y ese es el punto importante que yo quiero dejarles en este video del día de hoy, es de que deben de fortalecer los músculos del piso pélvico. Como les digo, desde antes de estar embarazadas, durante el embarazo, posterior al parto o la cesárea y posterior, aunque ya tengan 50, 60 años, no es ningún momento tarde para iniciar el entrenamiento de los músculos del piso pélvico. Siempre va a mejorar y va a ayudar. Y es una manera realmente económica, pues en el sentido que no tienen que utilizar ningún dispositivo especial. Usted lo puede hacer en el momento que tienen el tiempo y que si se dan cuenta de la manera que lo explique, lo puede hacer en cualquier momento del día. Entonces, es una de las mejores maneras para poder fortalecerlo. Y ese es el punto importante, que el parto en sí, aunque pueda causar daños, pero son cambios que hay, que son transitorios. Entonces, si usted hace un fortalecimiento adecuado, va a haber un menor riesgo de que haya alguna complicación o algún síntoma posterior al parto. Me pregunta la mamá, ¿luego de tener cesárea se puede tener un parto normal? Realmente está indicado, actualmente nos indica la literatura aquí, al tener un parto, perdón, una cesárea, y luego el siguiente embarazo, si el periodo es más alrededor de dos años, por lo menos, generalmente en el promedio, mayor ese tiempo, uno. Dos, es de saber la indicación de la cesárea previa. Y cuando le digo la indicación, es de saber realmente qué tipo de incisión hicieron en el útero o en la matriz, es la que nos puede a nosotros partir si hay o no una contraindicación de darle parto. Generalmente cuando en la cesárea, las cicatrices las hacen de una manera vertical, o sea, para la cicatriz, esa sí es una contraindicación, dar en un siguiente embarazo, darle lo que es una, o sea, darle parto, darle chance, porque hay más riesgo de que se rasgue el útero. Entonces que haya una ruptura uterina, por lo tanto, en esos puntos importantes, en esas situaciones, sí está contraindicado dar un parto. Generalmente cuando tienen más de dos cesáreas, también es un riesgo, el riesgo sí aumenta, entonces realmente es difícil dar una prueba de parto en esos casos. Pero al haber una cesárea y luego el parto, sí se puede dar. Ahora, pregunta Karina Álvarez, me pregunto lo mismo, ya tuve dos cesáreas y si tuviera un tercer hijo podrá ser natural. Es lo que le comentaba, que realmente con dos cesáreas anteriores, el riesgo por la cicatriz que hay a nivel del útero es muy difícil y bastante riesgoso que pueda tener un parto normal, porque puede haber una ruptura, o sea, me refiero que en esa región de la cicatriz, a la hora del trabajo de parto, las contracciones del útero, las contracciones que hay ahí, puede hacer de que se rompa, por así decirlo, el útero y haya un riesgo de sangrado y de muerte fetal. Entonces, en esos casos realmente sí está contraindicado dar un parto como tal. Menciona Jennifer Fernández, si se tiene caído un pedazo del cuello uterino, ¿usted recomienda quitar de una vez la matriz? ¿O si no, y qué efectos secundarios se puede dar en no tener matriz, pero sí los ovarios? Bueno, cuando se refiere al cuello uterino, me imagino, nosotros a eso lo que le llamamos una elongación cervical. La elongación cervical no es realmente un prolapso de la matriz, o me refiero que el útero esté salido, sino se refiere únicamente que a la porción del cuello de la matriz es muy largo y eso sale hasta la vagina. Entonces, generalmente la paciente va a sentir eso y como que piensan que la matriz se viene toda. Entonces, realmente esto va a depender de la edad de la paciente. Hay indicaciones, hay cirugías especializadas para este tipo de problema, en las cuales, a manera que realmente son pacientes jóvenes y que a veces no han tenido hijos o solo han tenido hijos. Entonces, para preservar la fertilidad, hay cirugías en las cuales únicamente quitamos el cuello, se quita esa porción, se deja una porción del cuello de la matriz en la cual sí es viable para un futuro embarazo y no quitar el útero como tal. Entonces, sí existe la cirugía para ese tipo de patología. Ahora depende, si la paciente ya tuvo fertilidad, o sea, ya tuvo sus embarazos, ya no quiere más familia, entonces ahí sí la opción es mejor, pues quitar todo el útero. Y al quitar el útero, conservan los ovarios. Los ovarios realmente se deben de conservar. Ahora, si la paciente tiene alrededor de 55 años adelante, hasta 60 años, y en ese momento donde se puede pensar en quitar los ovarios, pero media vez la paciente ya ha entrado a la menopausa. Pero si no ha entrado a la menopausa en el paciente, no hay necesidad de quitar los ovarios, a menos que los ovarios tengan algún quiste, algo que no esté normal, pero eso se realiza en la evaluación preoperatoria y ahí valorarlo. Pero por lo general, si los ovarios están normales, no hay necesidad de quitar los ovarios. Lo único que hacemos en la histerectomía, que es cuando quitamos el útero, es quitar la trompa uterina, porque ahí sí definimos el riesgo de un cáncer de ovario en el futuro. Pero el dejar los ovarios va a cumplir la función hormonal que se necesita, y máximo si la paciente no ha llegado a la menopausa como tal. Ahora, aquí menciona Nancy, ¿cuáles son los síntomas de incontinencia fecal? Los síntomas de incontinencia fecal es principalmente que la paciente siente que hay escape de gases o heces, pero heces pueden ser heces completas, heces líquidas, no importa la consistencia de las heces, pero que ocurre de una manera involuntaria. O sea que realmente la paciente puede tener dos episodios, uno que tenga urgencia, o sea que tenga deseos de ir al baño, a fecar, y cuando llega ya se escapó. Esa es una incontinencia fecal. Y la otra que puede hacer de que no la sintió, simplemente cuando va a revisar su ropa interior, está manchada de heces y ya ocurrió la incontinencia, o sea ya ocurrió ese escape. Entonces la incontinencia fecal se refiere al escape de heces o gases de una manera involuntaria. El tratamiento de esto es muy variable, depende de la evaluación, depende realmente de la sintomatología y la severidad y el tratamiento que necesita. Y por lo general lo hacemos en colaboración con un colopectólogo. Aquí menciona clínica de nutrición, dice. El antecedente de VPH es indicación de cesárea. Realmente lo que es el VPH se refiere al virus de papiloma humano. ¿Cuándo se hace realmente una cesárea por VPH? Va a ser en los casos en los cuales ya hay lo que son condilomas. Los condilomas son una combinación de lesiones a nivel vulvar y que puede haber a nivel vaginal y que lo que hacen es obstruir el canal de parto. Uno puede ser obstruir, o sea que es una masa de este condiloma, de esta acumulación de lesiones como verrugas, son similares a las verrugas que hay a nivel de la vulva y que obstruye la salida de la cabeza del bebé. Esa es una. Y la otra es que a veces es tanta la cantidad de estas lesiones y que al momento de salir el bebé, el bebé pueda sufrir una contaminación y que pueda tener posteriormente a nivel bucal o en la urofaringe este tipo de lesiones. Entonces en esos casos, dependiendo las características clínicas de la paciente, está indicada realmente la cesárea. Pero no es en toda paciente que pueda tener aislada a una que otra lesión de BPH y que vaya necesariamente tener, o sea, se le debe hacer una cesárea. Si no, es dependiendo de eso. Bueno, mamás, realmente espero que haya aclarado algunas dudas. Si no, pues posiblemente pueden hacer las diferentes dudas por medio de lo que es el grupo o en la página, en mi página de internet, en Facebook. Entonces para poder darle un seguimiento si tienen alguna duda, algún comentario al respecto y muchas gracias por el tiempo. Siempre pues para comentarles que si necesitan una evaluación de especialista de piso pélico estamos a los órdenes y que al momento de llegar y pues mencionan que son del grupo de Cosas de Mamis pues se les puede dar un descuento del 50 quetzales en la primera consulta. Entonces muchísimas gracias por su tiempo y estamos para servirles. Feliz noche.